Buenas tardes. En el día de ayer se produjo en Perú el apresamiento de la diputada Keiko Fujimori. Ella es la líder del partido Fuerza Popular. Ella está siendo investigada por el caso Odebrecht. Habría recibido el aporte para su campaña presidencial en Perú de un millón de dólares por parte de Odebrecht. Y entonces dicen las autoridades que ella no declaró ese aporte o en consecuencia la están acusando de lavado de activos. Y bueno, que sea investigada Keiko Fujimori, que sea investigado cualquiera que haya recibido un aporte de esta empresa, que puede ser un aporte para campaña, puede ser una contribución benéfica o puede ser un soborno. No necesariamente lo que se aporta en campaña a los candidatos es un soborno porque si fuera así, todo el que ha sido candidato en la República Dominicana, tuviera sometido a la justicia, no por haber recibido fondos de Odebrecht, porque no estoy diciendo que hayan recibido fondos de Odebrecht, sino de cualquier otra empresa o empresario que hayan recibido fondos, eso significa que esos recursos se le entregaron para soborno. No necesariamente. Pero, ok, a usted lo investigan por eso. Si se entiende que hay razones para un sometimiento judicial, se procede con él, nadie está por encima de la justicia. El problema es cuando esto se mezcla con politización y con un populismo judicial, porque contra Keiko Fujimori se ha dictado orden de prisión. Y se ha dictado orden de prisión y se solicitará una medida de coerción, que la orden de prisión es provisional por 10 días. Pero, ¿en qué está basada esta decisión que ha tomado el juez Richard Concepción Caruancho? Está basado en que la Fiscalía de Lavado de Activos del Perú dice que Keiko Fujimori representa peligro de fuga. Y que ella representa peligro de fuga porque ella, pues, encabeza una organización criminal. Y cuando usted se pregunta cuál es la organización criminal que encabeza Keiko Fujimori, a quien el lavado de activos, a quien la Fiscalía de Lavado de Activos del Perú se refiere, es a su partido, Fuerza Popular. ¿Usted cree que es justo que un Ministerio Público se refiera a una organización política como una organización criminal? Eso no es justo. Eso realmente es una cuestión, pues, totalmente desproporcionada, desconsiderada, fanática, porque no se le puede tildar de otra cosa. Puede que en un partido hayan personas que sean corruptas y, bueno, tienen que ser procesadas. Pero definir a una organización como una organización criminal un partido político. Entonces, como esa organización criminal, dicen, tenía entre sus fines obtener el poder político y, en consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el poder legislativo y en el poder judicial. Es decir, que una de las pruebas de que esa era una organización criminal es que esa organización criminal estaba buscando el poder, me imagino que para asaltar el Estado, para hacer una serie de cosas que se le atribuyen en la imaginación, porque cómo usted puede acusar a una persona de que va a buscar la presidencia con esas intenciones. Eso no realmente, no es una cuestión objetiva. Entonces, ahí está, entonces, en prisión. ¿Por qué? Porque es el show, son los objetivos políticos inmediatos. En Perú hay un referéndum a final de año, ella es la líder de oposición, se sigue también aquí un esquema similar al que se ha aplicado en Brasil. En Brasil, pues, se ha tratado de hundir a Lula y al PT en el Perú. La fuerza principal del Perú política es el fujimorismo. Entonces, ahora, con esto, lo que se pretende es quitar del medio al fujimorismo. Entonces, cuando la justicia se emplea de ese modo, no es verdad que hay persecución a la corrupción. Eso no es verdad. Lo que hay es un relajamiento y cosas que después se revierten y la gente no sabe realmente en quién creer. Y a veces, el que está, por ejemplo, en la realidad dominicana dice, no, eso ocurre por allá, eso no ocurre aquí. No, ya la política está muy globalizada. Y lamentablemente, todas estas cuestiones que se dan de manera absurda en un lugar también se emulan en otros lugares y la era que estamos viviendo es prácticamente la misma, de seria preocupación por todas estas medidas que lo que hacen es engañar a la población, haciéndole creer que se persigue la corrupción cuando detrás de esto lo que está oculto es la politización de la justicia. Buenas tardes a todos.